A nuestros oponentes, que usen un minuto solamente, yo les tomaré el tiempo, cuando, Juan Manuel, termine la primera pregunta. Bien, la primera pregunta dice, ¿qué opinan de la prohibición en Estados Unidos a la entrada de cilantro mexicano por estar contaminado al ser regado con aguas negras? ¿Quién quiere responder? Un minuto por favor, adelante. A ver, ¿quién quiere, quién quiere? Bebe duro, bebe duro. Yo creo que es un puto feo. Ahí empieza a contar el minuto. O sea, las barreras fitosanitarias y ambientales se han usado 20 mil veces. Y cada vez que le alteran eso y ponen eso, entonces resulta que siempre, no, las presas no eran de San Quintín, eran de allá de donde, quién sabe de dónde, ¿no? Digo, ciertamente las aguas residuales crudas no se deben utilizar para riego de cosas que te vas a comer crudas y que crecen sobre la superficie. Si lo hicieron, pues se pudieron. Pero creo que realmente los trucos comerciales, bueno, ya pasamos aquí el atún, ya pasamos el aguacate, ya pasamos el mango, por favor. Esas son barreras comerciales. No arancelares. Arancelares, sí, meterme en que si tenía el chericha coli o no, el cilantro. Nada más. Gracias. La siguiente pregunta, esta sí tiene destinatario, aunque no es el que originalmente estaba anunciado, pero aquí tenemos a su representante. Dice, ¿es necesario tener que llegar al grado de interponer amparos para evitar que la CES ponga a los reductores, ya que el Congreso de Baja California rechaza la iniciativa de ley que lo prohíba? Por favor, si es tan amable. Un minuto, adelante. Mira, en lo que se refiere a los recortes de agua para los usuarios, desafortunadamente nosotros tenemos una ley que está regida por el Congreso del Estado y está plasmada. Ahí está establecido de que hay una tarifa que debemos de pagar cada uno de nosotros y también está plasmado un artículo donde dicta de que si las personas incumplen con el pago, se les puede poner un reductor. Nosotros, si no aplicáramos la ley, seríamos objeto de observaciones. Entonces, si en su momento hay una modificación, se respetará, pero actualmente tenemos que guiarnos con la que está publicada. Es lo que te puedo comentar. Muchas gracias. Y es otra pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿por qué no hacer los acueductos como los antiguos romanos, cuyas construcciones todavía existen después de miles de años y no con tubos de plástico enterrados? ¿Quién quiere responder? Con mucho gusto, Juan. No, nada más, nada más que es el diseño, el plan, pero no lo consumimos. Un minuto, por favor, adelante. Sí, el problema es de capacidades. Hay que recordar que ese tipo de acueductos, la población que existía en esos tiempos, era muchísimo menos que la que tenemos hoy. Ahora estamos hablando, por ejemplo, para nuestra ciudad, en nuestra zona, de cinco metros cúbicos por segundo. Ningún acueducto romano ni azteca podría manejar eso. O sea, no se puede relacionar la historia con lo que es, ¿no? Tendríamos que irnos poniendo en el punto que nos corresponde cada vez. El manejarlo por tubo es tener una forma más de hacerlo, ¿sí? Y que fuera manejándose en el transcurso del tiempo. Pero yo creo que el que se han hecho en los acueductos tiene que ver más con la capacidad que con el sistema. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿tardan, esta también tiene dedicatoria, tardan más de dos semanas en recolectar el servicio del agua, reconectar el servicio del agua, cuando ya se ha pagado el adeudo? ¿Esto es una venganza por parte de la... ¿Es una venganza por parte de la SED como castigo a los morosos? Yo creo que sí, ¿no? Por lo que acabamos de escuchar. Un minuto, por favor. No, no fue una venganza al oído, ¿no? No, mira, yo creo que aquí lo que tenemos que ver muy de cerca es el servicio, ¿no? De alguna forma nosotros sí traemos o queremos motivar a la gente y sensibilizar que es importante que los paguen el agua para poder seguir contados del servicio. No debo de olvidar que también diariamente llegan a esta ciudad, nuevas personas que ocupan ese servicio. Las infraestructuras que tenemos en algunas zonas de los que somos de aquí en Tijuana, la zona vieja de Tijuana, es que se construyó en su momento y tenemos que también dotarles el agua a estas personas y rehabilitar. La única fuente que tenemos nosotros para nuestro flujo financiero son los pagos de ustedes. Y la prioridad de nosotros es ofrecer el servicio, quizás, pero no es por venganza de nada por el estilo. Es porque la prioridad de nosotros es que la gente tenga el servicio. Si tenemos de alguna forma algún problema de la reparación de la flujo, como a nuestra prioridad, preferimos satisfacer a 100 familias primero y después, cuando terminemos, quitar un reductor. Muchas gracias. Termino el minuto. Vamos con la última pregunta. Esta dice... Las más recientes lluvias extraordinarias, apenas hace una semana en Tijuana, trajeron un sinnúmero de problemas y afectaciones. ¿Qué se está haciendo para que la próxima temporada, donde al parecer el fenómeno del niño estará presente, no sea algo sumamente grave? ¿Quién quiere responder? Un minuto. Adelante, por favor. Bueno, el agua es una bendición aquí en Tijuana, porque va a caer un medio lloviesita, ya tenemos problemas y nos estamos poniendo... Ya lo dijo Enzo Levy, ¿por qué nosotros ponemos obstáculos al agua en los lugares donde el agua tiene que ir? El agua tiene memoria, tiene fuerza y tiene poder. Entonces nos va a cobrar, señores. Así hagamos lo que hagamos. Si nosotros queremos dominar al agua de esa manera, jamás lo vamos a conseguir. Caray. Por eso yo les decía al principio que la frase de Enzo Levy es dulce y es amarga. Es dulce para los que nos gusta que las cosas se hagan bien y amarga para los que no lo hacen. Eso es todo. Así es, señor. Qué triste que la bendición del agua en Tijuana empiece a manejarse como maldición. Qué raro. De verdad, qué coraje da. No sé. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.